Unos 25 alumnos del Instituto Tomás Navarro Tomás han visitado la fábrica de accesa para conocer las medidas que se toman aquí para trabajar sin perjudicar al medio ambiente. El sitio está enmarcada en el programa Conocer Nuestro Medio, organizada por el Ayuntamiento de Albacete. Tenemos sobre todo temas de contaminación, tanto contaminación atmosférica, contaminación acústica. Entonces, el objetivo es que vean en esta fábrica las medidas que toma la empresa para minimizar un poco esos impactos ambientales que pueda haber. Tomamos medidas en cuanto a ahorro de energías y tomamos otras medidas de gestión de residuos, algo parecido a lo que hacemos en nuestra casa, pero aquí a nivel industrial. Gestionamos residuos peligrosos, no peligrosos, de todo tipo. Estos alumnos de segundo de bachillerato han podido comprobar cómo es el día a día en esta fábrica. Hemos estado viendo las juntas, cómo fabrican y los residuos que producen, que se limpian con un disolvente, es una silicona que se limpia con un disolvente. Hemos estado viendo las contaminaciones que se producen en un tipo de máquina y todo lo que puede perjudicarnos. Se ha llamado la atención las grandes diferencias que hay con los residuos que se generan en casa. De las máquinas salen más productos que contaminan de los que creíamos. Cómo cuidar cada mínimo detalle, por pequeño que sea. Aunque parece que no, pues en el medio ambiente lo nota. Además, también han estado en el centro de la ciudad y han medido la cantidad de ruido que generan los albaceteños. ¿Quiénes han aprobado con buena nota? El albacete es una de las ciudades más seleccionadas de España, aunque España ocupa el segundo puesto de contraria en acústica después de China. Y es que el cuidado del medio ambiente puede ser muy divertido, pero no es un juego. No colaboramos ahora porque vamos a dejar a nuestros hijos y a los que vienen después de nosotros. Es importante. La fábrica de acusa colabora con el ayuntamiento en estas actividades desde hace cinco años. Tras este puesto todavía quedan más centros educativos que pasarán por aquí durante los meses de mayo y junio.